Después de que se acabara la casa de los famosos, un sinfín de secretos de la producción ha salido a la luz. Por ejemplo, se supo que antes de que decidiera salir, algunos elementos de Endemol le dijeron que estaba haciendo un buen trabajo, además de que declaró que en un momento le ofrecieron regresar al reality. Ahora que se terminó el periodo de confidencialidad, dijo que lo estaban forzando a firmar papeles para guardar silencio. Que dijo Adrián Marcelo de la producción del reality de Televisa, te contamos todo el chisme. Y es que este jueves, 17 de octubre, Adrián Marcelo concedió una entrevista al canal de YouTube. Y allí contó que fue lo primero que hizo después de su salida del reality. Mencionó que cuando abandonó la casa, un equipo legal en el que también estaba el famoso notario, lo esperaba con unos documentos de confidencialidad para que los firmara de inmediato. El influencer se dio cuenta de que querían asegurar su silencio y por eso evadió la firma de esos documentos. Y es que en su momento argumentó que estaba en shock y que necesitaba de más tiempo para asimilar las cosas. Y así dar su rúbrica en una forma mucho más sensata. Fue así que los engaño diciéndoles que al día siguiente firmaría. Pero en ese lapso, él tomó un vuelo privado a Monterrey. Con la finalidad de tener mayor poder en esas negociaciones con la producción del reality. Con estas declaraciones, Adrián Marcelo confirma lo que muchos pensaban. La producción quería su silencio sí o sí. El creador de contenido se negó y fue por eso que ha podido revelar tantas cosas que vivió durante las semanas en las que fue participante. ¿Revelará algo más fuerte? ¿Tú qué opinas? No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.